Hola chiquillos, muy buenas noches. Hoy día cocinando con Francisco Felipe. Me motivé a hacer un directo porque el domingo se viene un directo con la moderadora del grupo de Facebook, Jovanca Obadilla, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, va a tener otra temática. Va a ser una sección de preguntas en donde Jovanca me realiza 10 preguntas a mí, yo 10 preguntas a Jovanca, ¿cachai? Y unas preguntas dentro de un contexto, ¿cachai? Para poder que conozcan un poquito más cuáles son como sus expectativas en la vida, ¿cachai? Cómo decidió estudiar su carrera, etc. O sea, bueno, ese es como un tema sorpresa para el día de domingo. Y van a existir dos transmisiones por semana. Que ya a contar de la próxima va a empezar con el invitado para las sesiones de preguntas, conversar, compartir, etc. Y el día sábado yo voy a hablar de un tema específico. Ya los directos no se van a basar solamente en saludos, 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 sino van a ver una moderadora de que apoyan el proyecto explicando y respondiendo ciertas preguntas, ¿cachai o no? Ciertas dudas que hay, porque hay ocasiones que se repiten siempre las mismas preguntas en los directos, ¿cachai? Entonces, la idea es poder cambiar el contexto de la forma en que yo realizo los directos, ¿cachai? Hoy día estoy cocinando, no sé si alcanzarán la camarita ahí, pero estamos cocinando con Francisco Felipe. Y para que sepan, voy a cocinar arroz graneado, como me enseñó mi mamá a cocinarlo, y además con un pollito al jugo. Mira, ¿cachai? ¿Cómo está? ¿Estamos bien? ¿Estamos ready? Gracias a Dios estamos bendecidos con la alimentación. Y por último voy a hacer una ensalada de tomate con pepino, ¿cachai? Y les voy a enseñar un poquito mi técnica para que el arroz me quede grano a grano y todo eso, ¿cachai? Y espero que estén bien. Yo sigo acá en Coyamba, Bolivia, y deseo que termine lo más pronto posible esto, ¿cachai? Como todo, acá supuestamente el día 15 de... Perdón, el día 30 de abril culmina supuestamente la cuarentena en Bolivia. Según como vaya el avance, puede que lo extendamos un poquito más, ¿cachai? Pero ahí estamos, po. Esperando con fe, nomás. Tengo que... Si Dios quiere viajar a Chile, tengo que ir a ver un tema laboral. Tengo que ir a visitar a mi familia, ¿cachai? A mis hijos. Y... Y eso, ¿ustedes cómo han estado? ¿Todo bien? Todo, 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 ¿eh? Hay 60 personas ya. Me gusta cocinar a mí. Me motiva a cocinar, Juan. Siempre me ha gustado cocinar, po. ¿Cachai? Y... Estoy aprovechando. Porque tengo el hambre de los mil demonios. Ja, 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 ja. Estamos invitando a participar a gente al proyecto del grupo Cortate Tiro. Necesitamos que hayan más suscriptores. Necesitamos que la gente pueda tener actividad ya cuando esté suscrita. Hay un concurso, se lo he permitido toda esta semana que ha pasado, en donde voy a sortear 30 mil pesos chilenos y en 242 bolianos, respectivamente, para ambos países. Veamos. Si se lo ganan en Chile, la plata va para Chile. Si se lo ganan en Bolivia, la plata va en Bolivia, ¿cachai? Y la idea es poder apoyar a la gente que está en cuarentena, al igual que yo, ¿cachai? Porque todos estamos supliendo necesidades, ¿cachai? Al menos los que tenemos casi media, porque hay gente que realmente tiene dinero, no puede estar un año encerrado y no le va a sucederle nada. De eso estamos conscientes, ¿cachai? Pero muchos no tenemos esa realidad como en la mía. No estoy diciendo que tengo una mala calidad de vida, pero tampoco es que tenga bastante dinero, ¿cachai o no? Pero sí luchando, luchando día tras día, con una estrategia y otra, para poder sobrevivir, sobre todo ante esta situación de la cuarentena, ¿cachai o no? Y eso, acá tengo picadita y una zanahoria, en cualquier momento les voy a explicar cómo hago el... No soy chef, pero les voy a explicar cuál fue la técnica que me enseñó mi mamá para cocinar este tema, ¿cachai? El arrojalañado, me enseñó una muy buena técnica. Y déjame decir que aprendí, ¿cachai? Como que mi mamá siempre fue así como bien rígida para decirme las cosas, pero en el fondo siempre fue potisiría conmigo, ¿cachai? Yo creo que cualquier mamá o papá siempre va a querer lo mejor para su hijo. Eso estoy consciente, o sea, de repente yo cuando era más adolescente pensaba, no, mi mamá es pesada, mi mamá cae, mi mamá ya... Pero en el fondo tenía razón, mi mamita, ¿cachai? Muchísima razón, ¿cachai? Yo igual hoy en día con mi hijo tengo dos hijos, ¿cachai? Uno tiene 14 años, otro tiene 12, y yo siempre voy a querer el bien para ellos, ¿cachai? Pero lamentablemente por un tema de distancia igual no puedo hacerle visitas como muy fluidas. Ahora estoy esperando ir lo más pronto posible para Chile porque necesito verlos, pues me motiva a poder ver a mi hijo, saber que tengo el amor más puro y sincero que existe en la tierra. Creo que todos los padres sabemos de qué estamos hablando. Creo que están incluidos en esta conversación, ¿cachai? Lo otro, ¿cómo está el clima en Chile? La moderadora que esté presente le va a responder las preguntas por mi parte, ¿cachai? Que ella es Rosa Valeria, o también puede ser la Alejandra Novera, que es la que está encargada. Chiquillos, motívense para que pueda crecer este proyecto del Grupo Cuarta de Tiro. Motívense, inviten sus amigos, inviten la mayor cantidad de personas que puedan dentro de sus amigos que tienen en Facebook, ¿cachai o no? Y para que podamos sumarnos personas y que eso se convierta en una comunidad virtual, porque allá en donde haya gente chilena, donde haya gente tal vez boliviana, chilena, que vive en Chile. Mira, por ejemplo, otro día en el directo anterior, en el volumen 130, me llegaron saludos desde República Dominicana, me llegaron saludos desde Estados Unidos, me llegaron saludos desde Venezuela, desde Perú, de Alemania, ¿cachai? Entonces, porque yo siempre me agrego a grupos, por ejemplo, chilenos en Alemania, chilenos en Australia, chilenos en tal parte. Entonces, ¿por qué? Porque sé que voy a contar apoyo dentro de mi proyecto de gente que está en el exterior, en el extranjero, ¿cachai? Porque ellos empatizan, por ejemplo, yo en este momento estoy en Bolivia, Coyamba, Bolivia. Sé que se empatizan y empatizan con un chileno que esté mostrando un poquito de su vida por redes sociales, ¿cuán, callai? Déjeme decirle que me encanta este país. No estoy diciendo que Chile sea feo. Conozco Chile desde Arica hasta Chilán. Y es hermoso, ¿cuán, mi Chile? Me encanta Chile, me encanta su cultura. Acá es una cultura muy distinta y es como medio extraña, ¿sabes por qué extraño? Porque acá hay nueve departamentos que en Chile podríamos decir que son nueve regiones, callai o no, que está el Beni, departamento de Pando, departamento de Sucre-Yukisaca, departamento de Oruro, departamento de Potosí, departamento de Coyabamba, departamento de Santa Cruz y departamento de Tarija. Creo que ahí nombré los nueve. Pero ¿sabes tú que en cada departamento existe un plato típico distinto? No es igual que en Chile, que por ejemplo, todos saben que Dariga hasta Punta Arenas es un plato típico de los porotos. Pollo a jugo con puré, fideos con salsa, callai, como comidas rápidas, callai, pastel de choclo, pastel de papas, callai o no. Entonces, por lo tanto, acá es distinto. O sea, tú vayas Oruro y el plato típico es el Chacqui. Tú estás en Coyabamba, es el Piquemacho. Tú estás en Santa Cruz y es el Ají de Lengua. Estás en La Paz y el departamento de La Paz también me olvidé de nombrar, porque ahí sería el noveno. Tú estás en La Paz y tenés el plato paseño, el fricassé, callai. Y esa es la diferencia en Bolivia. Además, cada departamento tiene, digamos, para que me entendáis, porque no tengo la palabra apropiada. Yo sé uno que está muy acelerado, que hables un poquito más malo, que no se entiende nada. Yo sé uno que está en Ignacio Cuadra. Habla más lento porque estás muy acelerado. Ah, ya, perfecto. Perfecto, Ignacio Cuadra. Me está indicando ahí en este. Bueno, mirá. Lo que le explicaba, en cada ciudad usted tiene como diferentes razas, por callai o no. En Oruro son los Coyas. O sea, acá es como, así le mencionan a los negritos, chinitos, bajitos, callai o no. Como la imagen que se llevan todos los, la gente extranjera, de como es la gente en Bolivia, no es así. En Puerto Sí, son iguales, callai. Bajitos, chinitos, callai. A la neymara, quechua, digamos. En Coyabamba son como más blanquitos. O sea, igual chinitos, negritos, pero más blanquitos. En La Paz, también son así como un poquito más altos, digamos, negritos, chinitos, flaquitos, callai o no. Y en Santa Cruz son altos, las mujeres, los hombres altos. O sea, yo he visto unos cambas, pero altísimos, callai. Tienen otro acento, todos manejan distintos acentos, callai. ¿A qué me les podría explicar? Las mujeres más hermosas están en Santa Cruz. Pero déjame decirte que en todas las ciudades hay mujeres lindas. O sea, según su raza, según su costumbre, su cultura que tienen como ellos. Y también existen los menonos en Santa Cruz. Es una colonia de bolinianos que son rubios de ojos azules y todos se visten iguales. Y ellos se dedican a la producción de queso, de mermelada. Son bien comerciantes. Pero dijéramos, es como una... Yo, bueno, lo investigaba más a fondo y debo investigarlo porque por algo ya llevo dos años y medio en este país. Y de qué forma, callai. Porque me entienden que son una colonia que viene de Alemania. Pero que se radicaron en Chile así como en Osorno, Valdivia, así como para esas regiones de Chile. Para esas ciudades hay alemanes, llegaron para acá también alemanes. ¿Me entendí? En la ciudad que tú ves más extranjeros, en La Paz. Ciudad de La Paz. Veis gringo, coreano, gente asiática en general. Callai. Por eso el otro día yo me acuerdo que publiqué una foto cuando tomé un vuelo desde Coyabamba. O sea, desde La Paz a Coyabamba. Y andaba con barbijo porque me asusté por tantos coreanos que habían en el aeropuerto. Callai o no. Entonces, también podéis ver, por ejemplo, franceses, suegos, etc. Callai o no. Bueno, me gusta bastante este país bueno. La economía, sumamente bueno. Por ejemplo, tú salís de un terminal de buses y un taxi no te puede cobrarte según las distancias. Si es cercano, digamos. A ver cómo te explico. Si vivís en Santiago y llegás a Santiago y de la comuna Estación Central y tú vayas a Quinta Normal, no te puede cobrarte más de 20 bolivianos que son como 1.600 pesos chilenos en este momento según la divisa. Callai. Ahora, si tú vayas del aeropuerto, digamos que el aeropuerto queda en Puedagüel y tú vayas a Quinta Normal, tenés que estar propenso que te va a cobrarte 40, 50 bolivianos porque ya saben que tenés otra calidad de vida y mayores ingresos. Callai. Entonces, así va variando. ¿Qué más les puedo explicar? Mira, déjame decirte también que los vuelos en aeropuerto son baratos, sumamente baratos. Tú, por ejemplo, comprando un vuelo igual de la manera cuando tú lo reservás antes de... Santa Cruz, a Cochabamba, si los contras en oferta te pueden salir por algo de 20.000 pesos chilenos. Callai. Lo mismo desde Cochabamba, o sea, desde la Paz a Cochabamba o Cochabamba a la Paz y viceversa. Algunos son aeropuertos internacionales, otros solamente aeropuertos locales, ¿cachai? Ya, voy a comenzar con la... con el arroz, ¿sabéis por qué? Porque yo primero tengo que preocuparme del arroz para que no se me queme jugando además de quemar el arroz, ¿cachai? Entonces voy a preparar el arrocito. Mira, pico la zanahoria, ¿cachai? En cuadrito. Normalmente mi mamá me... ya que no... mira, en este momento no tengo rallador, no hay en el departamento. Con cuchilla no va, para la antigua. ¿Cachai? Pico una zanahoria mediana, digamos, y la aplico hasta aceite, para que me quede bien rallado el arroz. ¡Hasta aceite! ¿Cachai? Hasta hasta aceite. No sé si logran ver ahí. ¿Cachai? Ya. Entonces, para que empiece a botar, a emanar el sabor del arroz, yo hago lo siguiente. No me equivoqué de... Ya, ahí se dio. Una cucharita. Ya. Una cucharita ahí. Va a ir revolviendo el arrocito. Mira, dentro de los ingredientes donde voy a hacer el pollito al jugo, con lo que me falta... Esto es lo que me faltó. Con una salsita de tomate al col. ¿Cachai? Le he hecho de esto porque queda bien saboroso, el sabor es pulento. Mira, para poder hacer el pollito al jugo, utilizo salsa, utilizo morrón, cachai, verde, rojo, el que sea, pero el que sea morrón. Utilizo zanahorias, cachai, utilizo papas, cebolla, obviamente la sal, cachai, y para la salada, pepino, tomate. Pero, mira, no soy amigo de comer condimentos, cachai. Yo simplemente logro que el sabor se le dé con las mismas verduras, cachai. Por un tema de, no sé, y me da miedo, no sé, un día tener cálculo real, o sea, cálculo que me saquen una pelota de la vesícula, así, una piedra, me da temor eso. Entonces, por ese mismo motivo, yo de ese modo, no utilizo este tema de la, arrocito, mirá. Este tipo de arroz utilizo, un arroz de, digamos, de calidad, po. No me gusta el arroz así, que no sea de baja calidad, cachai, no me apetece. Entonces, yo voy a, una caza de arroz, pues, yo y la da nadie nomás, pues, ¿pa' qué voy a hacer más, pues? Es que me va a sobran y después nos vamos a comer el arroz del día anterior, entonces, creo que todas esas técnicas que las enseñan en la casa a quienes cocinen. Una cazita de arroz, cachai. Ya, se está friando ya el aceite, o sea, el, el, la, la zanahoria, y yo mezclo el arroz, cachai. Ya está en condiciones de poder mezclarlo. Saco lo que se queda regaído cuando no está bien seca la, la, la casquita, todo ese agua. Ya. Y empiezo a revolver. ¿Pa' qué, pues? Todos sabemos cocinarlo, o sea, a los que no, no muchos, pero la gran mayoría, cachai o no. Ya. Y le aplico una cuchareguita de sal. Déjenme un segundito. Salsita. No me voy a quedar salado, otro día me quedo salado, me reclamaron, po' bueno. Se me fue la Daniela, po' bueno, se fue para Argentina, cachai. Y se fue por intermedio el consulado, porque repatriaron a todas las personas que tiene, ya se movilizó por el consulado. Unos mails por aquí, por allá. Así que la Danielita ya no está con nosotros, pero va a volver, pues, íntima amiga de nosotros. Ya. Ahora, la técnica que les enseñaba, para quienes no sepan, para que te quede grano a grano cuando tú lo sirves, cachai. Inclusive, si intentáis moldar el arroz con una taza y ponerla sobre el plato, te sucede lo siguiente. Que se derrumba donde está grañado, cachai. Entonces a mí no me va a quedar así en forma, como una tacita, una torrecita de arroz, cachai. Entonces yo, para que no se me queme el arroz, y me quede bien graviado, lo frío el arroz. Que se me toste un poquito el arroz y empiezo a revolver, a revolver, cachai. No dejo en ningún momento revolver, porque también ese sabor es como foamy, cachai. Cuando está que medita el arroz, como que no simpatiza en el paladar, pues. Entonces, para que no se me queme, estoy constantemente revolviéndolo. Lo revuelvo, lo revuelvo. Tengo ya hervido el agua, cachai. Para que cuando fuera tan tedioso en directo, dejé todo pegadito. Y ahora, por ejemplo, para que se frío un poquito a mí, me pongo a picar la zanahoria. Que esto ya es parte del... Parte del... Del pollito al jugo que voy a hacer, porque cachai. Empiezo a picar, pico dos zanahorias. Porque a mí me gusta harto la zanahoria. ¿Cachai? El sabor... Me acuerdo cuando mi mamá hacía arroz, y ella la picaba la zanahoria con el rallador. Yo siempre me ponía al ladito de ella, que me regalaron un pedacito de zanahoria. Ese como la cononta, para comérmela, cachai. Yo esperando así con hambre, ansioso. Y cuando hacía puré, también me acuerdo que... Con la batidora, batía el puré, el huevo, la leche, la mantequilla, cachai. Y me ponía al ladito mi mamá y... Mami, démos una paletita de la batidora. Y ya. Y si no se la da cuenta a mi hermana, me decía... Toma, ahí tenéis las dos. Porque las chicas ya andan jugando en el patio. Ja, ja, ja. Entonces era como premiado, porque cachai. Y ya, estamos picando la zanahoria. ¿Cachai? Bien piquedita la zanahoria. Ya, ese fue un puro pedacito. Normalmente parto la zanahoria en cuatro partes. Para que no sea muy grande. No me gusta así, por ejemplo, a la redonda. ¿Te imagináis? Fuera así una zanahoria grande. Es como que... No, me gustan puros trocitos chiquititos. Lo que me gusta es picar la cebolla, güey. Antes no sabía picar cebolla yo, porque cachai. Y práctica, 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 práctica. Cuando me arrendé mi primer departamento acá en Bolivia. De hecho, aún lo tengo. Este es un departamento arrendado, cachai. Y le voy a contar un poquito de algo más íntimo. Este departamento lo arriendo yo, cachai o no. Pero lo arriendo por un lado. Yo en Ururo tengo un departamento donde tengo todas mis cosas. Porque dentro de estos dos años y medio que llevo acá, me empecé a hacer de mis cositas, cachai. ¿Dónde fuiste tan a ver? Me iba a hablar con mi abuelo. Ah, ya. Y tengo mi departamento igual en Ururo. Pero ese yo voy a descansar para allá. No, no laboral para descansar, cachai. Cuando tengo que ir a Chile, descanso ahí, mirá. Hablando que hace que mal a la dos, me pegué, pero no se quemó. Iba para allá. Ya, bien, bien grevedito. Después les voy a mostrar los ojitos, cachai. Y se han dado cuenta que están separados todos los granos de arroz, cachai. Me doy mis minutitos. Hay que revolver, revolver, revolver. Ya. Procigo. En cuatro partes, mirá. Dos. Dos partes. Cuatro partes. ¿Cachai? Ya. Ahí sigo picando. Entonces paso al departamento de Ururo normalmente a descansar o cuando voy para chile o cuando regreso de Chile, cachai. Estoy en proyecto así de dejar ese departamento que tengo allá y poder arrendarme en otra ciudad, po. Porque Ururo en realidad el clima es un fome. El fome es mucho frío. Mucho, mucho frío, cachai. Y en cuanto a la arquitectura igual no es fea, pero tiene una que otra cosa bonita, o sea, yo no voy a discriminar a Ururo porque a mí me ha dado bastante dinero a esa ciudad, ¿cachai? Según lo laboral, po. Entonces, quiero cambiar todas mis pertenencias desde Ururo a otra ciudad de Bolivia, a otro departamento. Porque acá se habla así de las ciudades. Departamentos, cachai. ¿En qué departamento vives? No, por ejemplo, yo vivo en el departamento de La Paz, yo vivo en el departamento de Tarija, yo vivo en el departamento de Ushukisaca o Sucre. Puto, sí. Pues es bonito este país, weón. ¿No tiene marpo? Sí, no tiene marpo. Pero es bien bonito. Es bien, bien bonito. Tiene su atractivo a pesar de que no tiene marpo. Pues no te voy a negar que me daría las ganas de cuando estoy en Santa Cruz y hace una calor allá en Santa Cruz fácil, los días normales tienen que 35 a 40 grados máximo. O sea, tú tienes que estar dentro de un departamento y sí o sí, pero sí o sí tiene que tener aire acondicionado. Si no, está ahí frito. Totalmente frito, ¿cachai? En Santa Cruz sería rico que hubiera marpo, que hubiera playa. Con esa calor, esos gambas son bien motivados, no son tan apagados como... Hay el río. ¿Ah? Hay el río. ¿Perdón? Hay el río. Ah, sí, pues dice la danae que hay río y no lo conozco, el río Piraí, pues. Pero no es lo mismo... El río Piraí y el río Grande. El río Piraí y el río Grande, me explica la danae. Pero lo que sí estamos conscientes de que un río no es lo mismo que la playa, porque allá ya no. De eso estáis, pero mucha mega conscientes. Ya, oye, a propósito, como tengo posicionado el teléfono a la pared, no estoy leyendo los mensajes. O sea, ya no estoy mandando el saludo. Yo en esta ocasión voy a hacer un deck y les voy a dar un saludo. Hoy día me pidió un saludo... Un amigo de Calama, Calama, Chile, obviamente. Y me pidió que lo saludáramos. Saludos cordiales para él, el caminante invisible. Calamana le saluda a Ignacio Westp. Saludos para Ignacio, me dice la... Héctor Acuña. Saludos para Héctor Acuña de Calama, un compañero curso que tenía en el B9. Mi hermano, es hermoso tu gorro. Gracias, hermanito, gracias por encontrarme atractivo mi gorro. Por cielo Antonio, es muy caro para vivir. No, es sumamente barato para vivir a Cielo Antonio. Sumamente barato. O sea, ustedes si quieren venir de vacaciones, por ejemplo, a conocer el canal de Ururo, el canal más grande del mundo, que digan que el de Brasil es mejor. No, mentira. Acá llegan más extranjeros. Estuvo en el aeropuerto de Ururo. De ahí, pero unos gringos, pero como de 5 metros. Raza Negra, Beijingos, de todas esas cabines, gente, todo el mundo a ver el canal de Ururo. Es uno de los carnavales más hermosos del mundo. Sin dejar tampoco de lado lo que tiene Brasil, pero en el fondo es más bonito eso ya. Un saludo para el grupo Amigo Mancesto. Un saludo a Palubitos. Y saludos cordiales, Palubos. Héctor Acuña, Cierrio, mejor por ahí. ¿Cómo, Cierrio Rejadero? Sí, pero el canal de Ururo igual tiene su quepo. Acá llega gente de todo el mundo a grabar el canal de Ururo. Periodistas, pero internacionales de todo el mundo, igual que en Brasil. Por eso les digo. Que es bonito. Ya mirá, ¿sabes qué? Les voy a hacer la muestra. Creo que ahí está. No sé si se lo logran ver. El arroz me queda bien grañado. ¿Casal? Bien, bien, bien grañado. Se cayó un poquito de arroz, pero no importa. Para la paz. Ya, y les vamos ya a la agüita. La técnica que les decía. Mira, yo una taza de arroz, le aplico dos tazas de agua caliente. Que ya hay hervida. ¿Qué vas a poner? ¡Ajá! Una, acuérdate que somos de Calama. ¡Ja, ja, ja! Esto va a poner. Sí, pues, somos de Calama, pues. Yo vivía en Calama. Era mi compañero de curso. Era mi mano de segundo. Yo ahí estaba. Me acuerdo, en el colegio organizada, por ejemplo, que mis compañeros de curso. Nosotros estudiábamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, para poder llegar temprano, o sea, y lo que hacíamos, hacíamos lo siguiente. O sea, para no atrasarnos y poder tomar desayuno, yo organizaba a mi grupo de curso y les decía. Ya, chiquillos, miren. Yo mañana voy a traer pan. Tú voy a traer mortadera. Tú voy a traer una margarina. Tú voy a traer azúcar, si no tenés recursos. Y yo voy a traer café, te voy a traer té, etc. Y tomamos desayunos todos juntos. Juan Luis Huerta, Atenas, Buena Negro. ¿Qué dices? A ver. Juan Luis Huerta, Atenas, Buena Negro. Hola, tío Juan. ¿Cómo estás? ¿Está todo, todo bien? ¿Todo ready? Un saludo cordial para mi tío Juan. Te quiero mucho, tío. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Nicola Lamo dice que estaba viendo una receta del líder y salió esto. ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? O sea, es la receta que puedo darles. Para los que no sepan, lo que estoy cocinando, estoy cocinando arrocito graneado con pollito al jugo. Ya, mira. Ahora, las técnicas. Sigamos en el enfoque de lo que se trata el directo. Yo ya estoy cociendo la luz, lo freí y ahora lo estoy cociendo. Y ahora ya tranquilamente me puedo preocupar de cocinar el pollo al jugo. ¿Calla o no? Porque así no ocurre riesgo que se me quema el arroz. Cuando el arroz se empieza a cocer, tú esperas que el agua baje, se evaporece el agua y le bajas el gas y esperas automáticamente unos 10 minutitos, 15 minutitos y está totalmente cocido el arroz. ¿Calla? Entonces ahora voy por el tema del pollito al jugo. Puro pollito al jugo, ahora nos preocupamos del pollito al jugo. Ya está todo picadito, ¿cómo le digo? Yo le montaño, que buena loco. ¿Qué dice yo le montaño? Qué buena loco. Gracias hermano, gracias por tu buena vida y tu buena onda. Ya estamos picando la cebollita. Ajá, Juan Luis Huerta, Atena y un saludo para tu tío Cubando. Ah, no, ya nos saludemos tío. Saludos cordiales para Juan Luis Huerta, Atena. Es mi tío, él vive en la cuarta región de Chile. Tío, te tengo un cariño tan especial. Tiene la... Andrés, tienes cordiales, tiene los tepos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa anécdota que tuvimos allá en el Salar de la Calma? ¿Se acuerda o no? Ya, entonces, seguimos. Estoy en el procedimiento de seguir pegando cebolla. Me gusta tanto la cebolla porque yo soy muy fumador. Adicto a los cigarros, ¿cachai? Si quieres, se te quemó el arroz. Patricio Castro, tanto cachai, cachai, se te va a quemar el arroz. No, ya está cociéndose el arroz, pues ya no estoy propenso a que se queme. Porque ahora estoy al ladito y vivo. Cuando ya empieza de vibrar la tapa del arroz, es porque ya se terminó de vaporizar el agua. Técnicas, tips que uno va arrendiendo a través del tiempo. Yajaira Piedrola, saludos Francisco. Tami Nicolcita, hola amigo. Aquí va Tami saludando. Ya, saludos para Tami Nicolcita. Saludos para... Yajaira. Yajaira Piedrola, desde Santa Cruz de la Sierra. Saludos cordiales, amiguita. A usted le había dicho que no, que las transmisiones de envío iba a ser el día domingo, pero me motivé, cachai. Le dije, ya voy a hacer algo distinto. Algo distinto, no voy a estar sentándome en la cama y siempre repartiendo saludos, etcétera, cachai, ¿no? Pero acá estamos, po. Poder compartir un poquito, como un ratito con la gente. Así que ahora estamos la... Me vuelvo a repetir, me van a disculpar. Estoy repitiendo la picada de cebolla. Ahí les voy a indicar cómo preparo el pollo al jugo, ¿cachai o no? Pregúntale a la gente. Mire, yo no estoy viendo lo que están los comentarios. Está cubierta esa zona. ¿Alguna pregunta que me quieran realizar? Danavi va a estar leyendo las preguntas. ¿Quién me hace una pregunta más inteligente? Algo que le pueda ser coherente y poder entretener a más a las personas que me realicen una pregunta que les desanime, pues. Compartan el directo, invitan amigos, etcétera. Tenemos bien ahí con esta cebolla, porque esta creo que está de mal, ¿no? Ya. No, dos cebollitas no más pequeñas. ¿Cachai? ¿Cachai? Unos ajitos también vamos a picar. Vamos a picar unos ajitos. Bien chiquititos, un cuadrito, ¿cachai? Para que no quede como muy curesecito el ajito, lo vamos a picar, ¿cachai? Ya. ¿Cualquiera la pregunta? Porque Margarita Violeta dice en qué liceo estudiaba también. Ya, sí. Margarita Violeta, usted es de Calama, ¿cierto? Bueno, yo les digo que yo estudié en muchos liceos. Era muy conflictivo. Estudié... Yo comencé, sí, mi primer liceo. En Calama fue el liceo B8, Francisco de Aguirre. En ese fue mi primer liceo, estuve un año. Bueno, al otro año me fui a Antofagasta. Estudié en el liceo A26, no, no A26. Un liceo de La Bonilla, no me acuerdo el número, pero un liceo de La Bonilla. Que estaba, a ver, por, digamos, por Juan Bolívar, entre Juan Bolívar, al costado, al lado del OSS, la aldea infantil. Callai, no me acuerdo el nombre del liceo. Después me devolví a Calama. En el B8 no me quisieron recibir y me tuve que ir a leer. Después, por cosa de la vida, dejé de estudiar un año. O sea, a finales de año, no sé qué me pasó. Y me fui al B9. Callai. Y después del B9, me fui a Antofagasta y estudié en la Nocturna. Callai. En el liceo Juan Pablo, el liceo de adultos. Estuve la mitad del año ahí. Después me fui a La Serena. Estudié también en un CEIA. Callai, allá en La Serena, por la ricoba. Y culminé mi cuarto medio en La Serena. Callai. Esa sería la respuesta a su pregunta, amiga. Soy gitano. Yo ando de ciudad en ciudad. Sabes, esto es un hábito en mi vida, callai. Andar de ciudad en ciudad. Siempre ha sido así mi vida. Desde pequeño, costumbre de mi mamá, que siempre le gusta viajar, pescar todas las cosas de la casa y irse a otra ciudad, callai. Yo mismo establece, ¿cómo te ocurrió el directo y qué ganas teniendo? Ah, ¿sabes por qué se me ocurrió el directo? Porque yo estaba como muy monótono, callai. Demasiado monótono dentro del directo. Entonces yo no puedo aburrir a mi audiencia porque tengo gente que me sigue durante más de dos años. Estos directos, transmisiones en vivo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que buscar diversidad. Ahora, les cuento, el directo del próximo sábado, no este, sino el próximo, yo voy a hablar de algo sumamente interesante. Va a ser una sorpresa. Yo cuando ya empecé a publicar el anuncio publicitario en mi historia y en mi grupo de corte de tiro, yo les voy a indicar de qué va a tratar el directo, callai o no, para que estén conscientes, para que me hagan preguntas dentro de ese contexto y el día domingo voy a hacer la transmisión en vivo, como lo dije al comienzo, con Jovanca Bobadilla, que es una moderadora, que ella estudia con metodología, una moderadora del grupo de corte de tiro, de Facebook, callai. Entonces, nos vamos a realizar un cuestionario de preguntas entre ambos. Entonces, esa va a ser la nueva sección de Francisco Felipe Corta de tiro. Va a haber dos capítulos a la semana. Una semana, uno va a tratar con un invitado en donde vaya a hacer un diálogo y se van a realizar preguntas, preguntas inteligentes, callai. Yo voy a seleccionar esas personas que me van a acompañar dentro de esa transmisión en vivo. Y el día sábado yo voy a hablar de un tema específico. Toda la semana voy a ir cambiando de temas. Tengo de miles de cosas de qué hablar. Te puedo hablarte de un libro que he leído. Te puedo hablarte, por ejemplo, cómo comenzó McDonald's. ¿Quién es Ford, callai? Tengo muchas cosas de qué hablarles, callai. Entonces, para que esto sea más interactivo y yo también ir nutriéndome en conocimiento, callai. Porque a mí siempre me ha gustado mucho leer y aprender, puh. Aprender cosas nuevas todos los días. Entonces, por lo tanto, ya va a haber más interactividad dentro de los directos. Entonces, ya no va a ser que el Francisco Felipe se sienta en el este, te habla cinco minutos y después te da puro salud. No, no. Vamos a cambiar la estrategia y la técnica. Quiero lograr que llegara a muchas personas. Ese es mi objetivo. Tengo todo un objetivo. O sea, yo estoy planeado, planificando. Mira, planificación, organización, dirección y control las 24 horas del día, 24 horas del día. 24 horas del día. Ya. Ahora, vamos a revisar el arroz, pues. El arrocito lo vamos a revisar. Le falta. Aunque no debería haberlo destapado, pero le falta. Ya. Piqué morrón, cebolla, zanahoria. Ya estamos avanzando. Vamos a darle otra lavadita al pollo, por ese jugo que bota el pollito. Callai. Vamos a darle una lavadita al pollito. Ahí. Técnicas para que el aceite no chirree. Jonathan Soto va adiéndose. ¿Qué está diciendo, hermano? Hermanito, usted que viene llegando, Jonathan Soto, estoy cocinando arroz dañado con pollo al jugo. Y ahora va la técnica para que cuando tú tienes agua dentro del sartén y le aplicas aceite, no... El agua con el aceite no junta, no pega. Entonces, por lo tanto, tú... Haces lo siguiente. Otra técnica que aprendí a través de la vida, ¿cachai o no? Tú calientes el sartén y que se va a purir esa agua que queda en el sartén, ¿cachai? Así que con seguridad, bueno, igual podéis secarlo con un paño de losa, etcétera, pero si estáis medio apurados, vos lo hacéis así. Ya. Ahora mezclo, mirá. Mezclo lo siguiente. Cebollita. Cebolla morada. Yo utilizo mucha cebolla morada acá, acá no existe mucha la cebolla blanca como en Chile. Cebolla morada. Cebolla morrón o pimentón. Cebolla morada, ¿cachai o no? Ya. Estoy... ya. Que se fría un poquito el aceite cuando ya se vaya toda el agua. Ya, mira, se fue el agua, entonces por lo tanto... Se le baja el gas, ¿cachai? Se le baja el gas. Estas papas también van dentro del... Del... Del pollito al jugo, ¿cachai? Yo utilizo tres papitas. Las corto en rodajitas, ¿cachai? Es como para aumentar nomás. Para darle como más esencia al pollito, ¿cachai? Eh... está bien la mezcla de zanahoria, morrón y... Zanahoria morrón y... Cebolla morada. Ya. Estamos picando las últimas papitas. La última papita. Ya estamos casi ready. Saludos para mis moderadores del grupo Cortaterino. Que están apoyando 24-7. Ya. Ahí pelé la papita. Vamos a ver un platito para que se ponga negra. No. Este lo vamos a utilizar para el ensalado. No vamos a calentar la encimita porque creo que nos demoremos mucho. Una limpia la tablita para que sea bien higiénico. Ya. Ahora voy a picar el pepino. También en cuatro partes. Y ahora picamos. Picamos a full. Bien delgadito, no muy grueso. No sé si alcanzan a distinguir con la cámara. Bueno, disculpad que todavía no estén muy producidos en cuanto a los ángulos con la cámara. Pero estamos superando cada día estos directos. Calláis o no. Voy a trabajar mucho el tema iluminación a través del tiempo. Mucho el tema sonido. Bueno, se acabó la música. A ver. Se paró. Pongamos. Vamos a seguir a confirmar. Para que haya un poco de mochila de buena. Ya. Ya. Ese es el zika. El cigario. Seguimos picando acá el pepino. Porque ya tengo que, como ya estoy avanzando en el tema del pollo del jugo. Tengo que ver el tema del ensalado. Cosa que quede todo ready. Que llegar y servir y poder comer tranquilo. Vamos a bajarle el juego al arroz. Ya. Ya le bajé el juego al arroz. Ya se lo bajé. Ya estamos ready. Ya se vaporizó el agua. Ahora. Estamos preocupándonos con la ensalada. Mira. Ahí. Ya piqué el pepino. Entonces ahora lo vamos con el tomate. ¿Cachai? El tomatito. Hay que alinearlo y todo. Bueno, yo les estoy dando consejos para quienes no sepan cocinar. ¿Cachai? Les vuelvo a repetir. No soy chef. Pero tengo toda la intención de poder cocinar de corazón como siempre lo hago. No me gusta cocinar de mal a ganas. No me gusta que mi comida quede mal preparada. ¿Cachai o no? Que quede bien sabrosa. O sea. Cuando tú te cocinás. Se supone que te cocinás porque querís probar un sabor rico. Con seguridad. Sabís que no te vaya a enfermar y todas esas técnicas. ¿Sabís que no te vaya a enfermar y todas esas técnicas? No. El pepino es para la ensalada, amiga. Ensalada de tomate con pepino. No sé si usted ha probado alguna vez esa ensaladita. Y el tomate lo pico en cuadritos. ¿Cachai? Ahí después les voy a mostrar la tablita de qué modo pico el tomate. O sea, esa es mi técnica. No sé cómo les gustará a ustedes. ¿Cachai? Para mí me gusta tratar de no usar tanto la mandíbula. Si para eso existe el cuchillo. ¿Cachai o no? Ya. Un tomate ahora vamos a poner segundo. Segundo tomate. Está manando ya saborcito la cebollita. Entonces le aumentamos el pollito. Hay unas pechuguitas. Hay todo pudido. La última lita. Una lita. Ja, ja. Alita y pollo. Ja, ja, ja. Ya. Entonces ahí con el vapor. Haga así. Agas bajo. Para que no se me queme. Cocino el pollito. Ya. En cuanto al agua. A ver cómo estamos con el agua. A ver, vamos a aumentar un poquito. Vamos a calentar un poquito más de agua. Para que no nos falte el caso de. Cuando hago la mezcla esta. Ya. Ahí vamos. Seguimos. Seguimos picando el tomatito. A full, a full. Espero que se estén divirtiendo con este directo, chiquillos, chiquillas. Suscribanse a mi grupo de Facebook, Corta de Tiro. Veo que hay contactamente ahora mismo como alrededor de 250 personas. Llegamos a las 324. Quienes me ven por primera vez. Soy Francisco Felipe Corta de Tiro. Realizador de transmisiones en vivo. Por Facebook. Me voy a dirigir a otras plataformas. Pero necesito acumular la mayor cantidad de seguidores dentro de mi grupo de Facebook. Y ahí voy creando más estrategias para poder divertir más gente chilena. Admirador de muchos creadores de video, youtubers por Sudamérica. Hay muchos que admiro. Veo que tienen hartos seguidores. Y yo como chileno también me gustaría poner una bandera dentro de las redes sociales. Por ejemplo, en Chile tenemos el Fritanga. Fritanga. Hemos tenido conversación con Fritanga. Y yo lo invito a una de una transmisiones en vivo. Me dijo que sí. Pues entonces vamos a tratar de comunicarnos con nosotros cuando estamos en Chile. Si se puede hacer algo con el Fritanquita. Porque sería Reggio. Reggio, Reggio, Reggio. Admiro mucho su trabajo. Admiro a Anthony Lencina con la Mayita. Esa pareja que hacen videos cómicos. Admiro a la chica La Ponce, una ecuatoriana, que hace una chica Fignets. Que también realiza videos. Y comparte harto en las redes sociales. Esas son como este. Y bueno, como youtuber así, yo el primer youtuber que a mí me cautivó y me sorprendió fue... Hola, soy Germán, po. En el año 2013, puta, este por YouTube la rompía, o sea, llegó a unos niveles exagerados de seguidores en México. Ganó mucho dinero por YouTube, po, ¿cachai? Mira, mi intención no es tanto ganar dinero, sino poder tener mi seguidor y mi audiencia, bueno, ¿cachai? Eso es lo que a mí me interesa. El dinero nunca está de más. Porque yo, por ejemplo, para cocinar, como les decía, estos pepinos con tomate necesito dinero. Pero en el fondo yo lo hago netamente del corazón, ¿cachai? A mí me llena de alegría esto. Se lo digo constantemente cuando yo realizo una transmisión en vivo, ¿cachai? Estamos lavando la cablita. Se preguntarán hoy cómo tenía todo picado. Claro, tenía todo picado. Pero no me gusta que quede restos de cáscara, algo, en la... En el lavaplato. Me gusta cocinar sumamente limpio. En el fondo esas son estrategias y técnicas que me enseñó mi papá, po. Mi mamá es Rosa Liza, de Cuarta de Tena. Ella está en la Cuarta Región de Chile, al igual que mi tío Juan, que recién me envió saludos. Y una persona de esfuerzo y sacrificio. Igual con mi papi, su pareja casada. El papi para mí es una persona también esforzada. Tengo mi hermana, tengo mis sobrinos en la Cuarta Región. Así que estoy sumamente motivado y con fe en el Señor en que voy a poder llegar a visitar los Poguán. Sepan que uno extraña la familia estando en otra ciudad o en otro país. Y, callay, extraña a ella tu familia. Yo a mi familia la extraño. Realmente les digo, extraño a mi familia. ¿Querés tengo en su familia? Valorícenla. Valoricen el que tu mamá te diga, no, eso no lo hagáis. Callay, es por algo, algo positivo. Valoriza cuando tu papá te dice, me podía ayudar a correr unos palos o podís traerme un saquito de cemento en la carretilla. Aprovechen a su familia, chiquillos, porque cuando están lejos de ella, ahí se valoriza. Callay. Así que le invito a todas las personas que no están tomándole valor a su papá, a su mamá y no lo están honrando, honrenlo y creerlo, pero de verdad. Callay. Para que le caiga el poncho, porque sé que muchos valorizan al papá, a la mamá, a la familia en sí, callay. Pero para que estén conscientes más o menos quienes no lo están haciendo. Ya, mira, ¿cómo va el arroz? El arroz está listo. Tengo otra técnica. El arroz no tienes que esperar que se coincide solamente a fuego, callay. También el vapor es muy importante en la cocina, por lo que yo he aprendido, callay o no. Entonces, mira, te voy a mostrar. Voy a quitar un poco el vapor, pero mira cómo me quedó el arroz. Entonces, con ese vapor que sigue creando, usted lo deja ahí y lo apaga. Porque ese mismo vapor va a seguir cociendo el arroz. Y así va a quedar al lente. Callay. Ya, sigamos. Está lista la ensaladita. Le vamos a aumentar un poquito de aceite. De aceite. Mira, se me ha acabado el aceite. Estoy en pato de aceite. Voy a tener que comprar mañana. Un aceitito. Con este aceite que queda ahí, estamos rey. Ahí abajo, ¿eh? ¿Hay más aceite? Ah, ya. Mira, acá hay otra botellita de aceite, gracias a Dios. Suscríbanse a mi grupo de Facebook, Corta Teniro. Quienes no sepan cómo, y si están los moderados presentes, indíguenle a las personas que les envíen el link. Y los que realmente estén interesados en llegar a mí, pucha, ¿saben qué? Sería bonito que me ganaran por Messenger. Pues yo estoy dispuesto a contestarles. Para enviarles el enlace y para que inviten un día a amigos y participen en el concurso de los 30 mil pesos que voy a regalar bien en Chile o en Bolivia, donde caiga el premio. Callay. Así, le echo una manito a quienes necesiten, po. Seamos humildes. Yo en ocasiones igual he necesitado. No, seamos orgullosos de decir, no, yo no necesito, yo estoy bien, no. Aprendamos a trabajar nuestra humildad, que es lo más bonito en la vida. Mientras más humildes seamos, más partes se nos van a abrir a través del tiempo. Tengo que abrirme. Fallé con el aceite. Ya, ahí no va a ser tal con el aceite que tenía hasta ahí. Después, con más calma, lo abrimos. Yo creo que el laurel, luego de echarle estos pedacitos de laurel, cuando le eche la salsa al pollo al jugo, ¿cachai o no? No se le echan. Así como a otro sabor. Damos vuelta el pollito. Ya, ahí debe vuelta el pollito. Las pechuritas por un ladito ya están blanquitas. Las alitas, a ver las alitas para acá, sí. Esta alita igual para el otro lado. Esta alita para el otro lado igual. Y sigamos utilizando el tapón. Ahí estamos rey. Ya, tenemos otra papita ahí. Tenemos listas las papitas. Las gorailas. El agua hirió. Me falta aplicarle sal a la ensalada. ¿Están escuchando música, chiquillos? ¿Se escucha la música, no? Ahí le subimos un poquito la música. Para que esté más ambiental. Ya. Por lo tanto, sal. Como les mencioné, un poquito de sal. Disculpen que sea tan eléctrico, pero es mi forma de ser. Eso es parte de mi temperamento. Igual vamos a ir superando el tema de cómo me expreso. Voy a trabajar las muletillas. Estoy instruyéndome harto por tutoriales de YouTube. ¿Cachai? Para poder superarme. Para que cada día sea más entretenido que vean el Francisco Felipe Cortateriro. ¿Cachai o no? Los motivos a que participen en el concurso. Voy a regalar 30.000 pesos chilenos. 242 bolivianos. En Chile y Bolivia, respectivamente. Entonces ahora, revolvemos. Está la salsita, el aceite. Revolvemos. Entonces ahí está el poquito del tomate. El poquito del pepino que aparece. Harta ensalada. Bueno para la cara. Yo cuando fui joven sufrí de harto acné. Entonces es muy buena la ensalada. ¿Cachai o no? No comes, por ejemplo, tanto arroz. Pero aumentes la ensalada. Entonces igual queda satisfacción. Igual yo creo que en la pirámide alimenticia. Muchos saben cómo cocinar. Y quien no lo sepa, busquen en YouTube. O sea, en Google. ¿Cuál es la pirámide alimenticia? Búsquenla en Google. Y averigüe lo que tiene que comer el día lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, sábado, domingo. ¿Cachai? ¿Cachai? Es como mi frase ilustre. Siempre me ha gustado decir cachai. Jamás se me ha quitado. Cuando ando por ejemplo acá en Bolivia voy a comprar cachai. Le digo yo. Ah, soy chileno. ¿Cachai? ¿Cachai o no cachai culiao? Me dicen. Es como que asocian al chileno así. Con esas frases. Y con ese carabato, digamos. ¿Cachai o no? Ya. ¿Está lista? La ensalada. Vamos a dejar en la mesita. Ya. Sigamos. Estamos casi listos, chiquillos. Vamos a jugar un platito. Estaba comiendo maní la monita de la naeo. ¿Cachai o no? Estaba comiendo maní. Sigamos. A ver, veamos cómo va el pollito. ¡Aja! ¿Qué saben? A este ratito ya está enfadado. Botamos el agüita. Y lo dejamos ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, pollito? ¿Vaís bien o no vaís bien? Lo volvemos a dar vuelta. ¿Ven? Que con el puro vapor. Sopermi. Permiso para los que no saben hablar al perre. Ya. Vamos para el día con el pollito al cubo. Puta, que voy a comer rico. Gracias a Dios. Buena, bro. Puta, que rico. Ahora me puedo darles unos saluditos. Voy a revisar el teléfono como tengo un pequeño break. Que sé que estoy dispuesto. Le voy a dar unos saluditos a la gente. Deme un segundito. Pues, Gustavo, formo el cigarrito, pero no puedo. Es como anti-higiénico, formo el cigarrito mientras cocino. ¿Qué opinan ustedes? Ya. Acá hay unos saluditos. Dice Maribel Ríos Sandoval. Hola, amigo lindo. ¿Qué estás haciendo de rico? Estoy haciendo, como les decía, arrocito con pollo en jugo. Soy el chico teléfono. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Qué haces en Bolívar, hermano? Ese es Fernando Villalobos González. Hermano, yo me dedico, para que todos sepan, yo soy Skor y me dedico a realizar videos triple que es amateur, ¿cachai? Y así me gano la vida, humildemente, ¿cachai o no? Es lo que estoy acostumbrado a hacer. No hay ticto años. A ver, qué muchos saluditos. Otro saludito interesante. Oye, han llegado hartos mensajes, chiquillos. Harto, hartos mensajes. Pero yo tengo que buscar el... Este Facebook, ya. Ya. Mira. Vamos en 48.50 minutos de transmisión. Tenemos 220 personas presentes. Buenas, compañero Felipe. Saludos desde Puente Alto. Soy yo, el Guasón. Buenas, compañero Guasón. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo rey? ¿Está todo normal? Dentro de todo, por allá, por Puente Alto. Sus familiares, etc. Luenán. Luchín. Saludos desde Curicó. Saludos para Curicó. Séptima región de Chile. Eh... Bonito, Curicó. Estuve en Curicó. Me gustó, Curicó. No tiene buenas discos. Me voy a disculpar. Para el sur ahí. Hasta el disco y discos. Pero genial, ¿cachai? Pero no tiene buenas discote. ¿Cachai? Saludos a la Danae. De parte de... Charmín Maribel Río Sandoval. Saludos cordiales para ti, Charmín. Muchas, muchas gracias. Gracias por acordarte a Danae. Seguir en cualquier momento una transmisión en vivo junto a Danae. O sea, yo estoy haciendo las transmisiones en vivo solo en esta ocasión. Ya pasamos a la etapa del Francisco Felipe de Danae. Corta de tiro. Ahora, solamente Francisco Felipe, corta de tiro. Entonces, en cualquier momento voy a hacer una transmisión en vivo junto a Danae para que estén conscientes, ¿ya? Ya mirá. ¿Sabés qué? El polleto está listo. Se duró lo que debía dorarse y entonces le tengo que aumentar la agüita. La aumento la agüita. A ver, acomodamos bien el polleto así. A acomodamos bien el pollito. Ya. Mira. Pollito al jugo ahí. Por lo tanto, ahora le aumento las colinas, las papitas. También hay que tratar de que se cozan a vapor. Más que agua a vapor. Para que se coza bien, bien, bien y quede bien blandito el pollito. ¿Calláis? ¿Calláis o no calláis? Ya. Ahí están me acomodaditas las papitas. Le voy a aumentar. Ah, voy a enjuagarla así. Las hojitas de laurel. Ya es pedacito nomás. Chiquitito, sí. ¿Para qué tanto? Un amigo me dijo que me podía dar agar el corazón. Con ese líquido que me anaba. Así que me asusto. ¿Calláis? La Dani, por la Argentina, por. La que estaba con nosotros, por. Así que ya estamos combinando el directo ya casi, chiquillos. Gracias por todos los que han estado presentes en esta transmisión en vivo de Francisco Felipe Corta de Tiro. Se la sé completa la salsa. Completita, completita. Y yo ya después de que, ahora estoy esperando que se termine de cocinar todo y me voy a cenar, pues. Así que ahí voy a cortar la transmisión ya. Voy a esperar que se cosa como corresponde todo. Me salió en el impedir ahí al entorno donde cociné. A esto le falta sal. ¿Puede estar ahí en cuenta que me estaba olvidando de algo sumamente importante? Le faltaba sal. ¿A lo mejor le echar el sal? ¡No! Ya, ahí no. Si falta se lo aumenta, no va a hacer salero. ¿Calláis? Pero ahí yo creo que es suficiente. Ahora dejamos cociendo con vapor y a fuego lento el puñito porque ya está casi listo. Se sigue cociendo el arroz mientras también se vaporiza y ¡vei! Ya. Le pego una limpia ahí. Voy a fumar un cigarrito, chiquillos. Así que los voy a dejar. Un placer tenerlos presentes acá cocinando con Francisco Felipe. De eso trató hoy día mi transmisión en vivo. ¿Calláis? Chiquillos, déjenme decir, chiquillas, tengo un cariño y un placer enorme de poder haber estado presente junto a ustedes. Y los invito a que sigan siguiendo mis transmisiones en vivo. Soy un chileno residente en Bolivia hace dos años y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta cocina. Fue más agradable cocinar, pues no fue tan pedioso. Y los invito a que participen en mi grupo corta el dinero de Facebook. Que participen en el sorteo de los 30 mil pesos chilenos o bien 242 pesos bolivianos. En donde usted para poder participar tiene que ingresar al grupo y además tiene que invitar a 10 personas de su Facebook. Todo queda respaldado en el sistema del grupo. Que allá hay todo el tema de la configuración y la administración del grupo. Entonces yo voy a saber al tiro quienes me enviaron, quienes aumentaron 10 personas dentro del grupo y poder apoyar a la gente chilenos. Me voy a despedir cordialmente. Soy Francisco Felipe Corta de Tiro. Un placer. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Directamente saludos cordiales desde Coyabamba. Adiós. Gracias. 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 Gracias.